En este evento casi nadie es fácil, todos tenían un buen equipo, lo que en teoría estábamos puestos como el favorito del grupo y era para que no hubiéramos empezado batallando, pero yo me inquieto más que era todavía, fue muy poco tiempo para el acorpamiento de todo el equipo y que todos los muchachos se pusieran en órbita, todos juntos a hacer un teamwork y nos ajustamos ya porque ya había que ajustarse y salieron los resultados, se nos empezaron a dar todos los esquemas. Oye, la afición, la crónica deportiva, le llama la atención casi todo el mundo, el hecho de que por vez primera estén juntos gente que gana millones y gente que gana 3 mil pesos como salario básico en una serie nacional, ¿cómo ustedes han podido abrazarse, confraternizar con diferencias que hay? Porque las hay, tanto ideológicas como sociales, eso es una verdad que no se puede ocultar. Bueno, es como te digo, cada quien tiene sus ideas, cada quien tiene sus ideas y eso es lo primero que se respeta y todos sabemos los que jugamos, los que juegan en Cuba, cuál es la manera a la que están acostumbrados, ¿no? Bueno, ya nosotros que jugamos afuera tenemos otra manera de pensar. Y de vivir, y de vivir. Exactamente, exactamente. Pero como todos tenemos que, lo que sí tenemos en mente es que todos somos compañeros, todos jugamos juntos desde chiquito, independientemente la, la, como esté el banco de cada quien, ¿no? En, respondiendo a esa pregunta, pero todos jugamos desde chiquito y todos sabemos que entre compañeros no hay diferencias, no hay diferencias en ese tipo de aspectos y respondiéndote a los otros de la manera de pensar de nosotros a los de Cuba, se respeta, cada quien tiene su manera de pensar y eso es algo de que ni de allá para acá nos pueden, nos pueden cambiar, ni de aquí para allá vamos a intentar cambiar de nada a nadie porque ya eso no nos compete a nosotros, ¿me entiendes? Pero nosotros salir a jugar por ejemplo y divertirnos nada más. Oye, va a haber protestas, sabes que va a haber protestas aquí en Miami, la gente, mucha gente dice que no es contra el equipo, sino contra quien los envía, contra el sistema que hay en Cuba, en fin, y Miami es así, tú conoces a Miami, aunque has estado o no has estado, has leído, tienes amigos en Miami. Bastante. Entonces, desgraciadamente o afortunadamente aquí hay derecho de protesta. Mira, respondiéndote a eso, bueno, cada quien tiene su manera de protestar y te repito, todos tienen sus derechos para hacerlo, todos tienen su manera de pensar, todos tienen un porqué lo hacen, que es lo principal y se respeta, yo lo respeto. Tengo mis amistades, tengo bastantes amistades aquí en Miami que todos tienen esa misma manera de pensar. Tienes público también. Y no dejan de ser mis hermanos. Además, te vi disfrutando con gente de zona, la canción de gente de zona en el Camerino allá en Asia también que... Exactamente, cada quien tiene su manera, no porque ellos tuvieron su, tienen su manera de pensar, yo voy a dejar de escuchar su música. Cada quien tiene su manera de pensar, todos somos libres y me van a topar y me pueden topar en discoteca, me he topado con ellos y he compartido, eso no... Cada quien tiene su manera de pensar, o sea, van a venir a protestar, en teoría nos conviene porque vienen como quiera que sea apoyar y a gritar contra. Hablando de pelota, hablando de pelota, ¿quién te convendría que fuera el rival de Cuba en la próxima etapa, en esta etapa semifinal? Cuba. ¿Quién te convendría que fuera tu oponente? Cuba. Ese es el único rival que nosotros podemos tener en estos momentos, Cuba. De ahí para allá, el equipo que tenemos que jugar, no podemos escoger rivales. Nosotros somos, el rival de nosotros somos nosotros mismos. Si nosotros no estamos preparados mentalmente, físicamente, ahí es que se nos puede ir el partido. Dos mensajes, breves. Uno para la afición cubana y uno para la afición de Miami, cualquiera que sea. Bueno, la afición cubana es la misma, la de Miami y la de Cuba es la misma. Que tengan diferentes maneras de pensar, eso no cambia el tipo de afición que sea. Son cubanos todos, cada quien sale a apoyar su manera de, su ideología, su manera de pensar, como te repito. Y sean bienvenidos, todos son bienvenidos. Este es su estadio, este es su casa. Y como dije yo en un like que hice, ya estamos en casa. Esta es la tierra, esta es la zona de los cubanos también fuera de Cuba. Y vinimos aquí, yo sé que van a venir a apoyarnos, quieran o no van a venir a apoyarnos. Ya sea bien o mal o regular, van a venir al estadio.